La iniciativa surgió a partir de un proyecto que otras bibliotecas en otros países llevaron a cabo, Lecturina se llama, y es para tratar de incentivar el gusto y el placer por la lectura. Por lo que, bueno, decidimos llevarla a cabo nosotros también. Bien, entonces, ¿cuál sería el significado que ustedes le buscan a Lecturina? Es como el medicamento de la lectura, según ustedes. Sí, exacto. Se puede leer muy bien en las cajitas, que son alivios sintomáticos de los estados vocacionales leves, moderados o intensos de aburrimiento. Lo que intenta es justamente incentivar a la lectura. Ya aquí, habiendo entregado algunas de estas cajitas, ¿cómo fue la reacción de la gente justamente al recibirlas? Muy bien, muy bien. Les indicamos que después estarán aquí en casa, puedan abrir las cajitas y dentro de ellas se van a encontrar con fragmentos de libros que hay en nuestra biblioteca y que, si les interesa seguir leyendo, los pueden buscar en la misma. ¿Cuál es también un poco la sensación de ustedes al llevar a cabo esta iniciativa tan linda y buscar algo positivo justamente para la biblioteca? No, justamente es la apertura de la biblioteca. Es lograr que la biblioteca ya se conoce, pero tenga la continuidad, sobre todo en estos tiempos que estamos atravesando, tenga una continuidad en toda la comunidad. Desde tu opinión personal y siendo parte justamente de la biblioteca, ¿crees que se perdió un poco la costumbre a la lectura? Creo que no, que al contrario, se está leyendo más, al menos eso es lo que noto conversando con conocidos, con la misma gente de la biblioteca, por lo que nos interesa mucho que este proyecto se pueda llevar a cabo y también, a partir de él, invitar a la gente que no es socia a que se asocie a la biblioteca. La biblioteca necesita de toda la gente de San Carlos. Bueno, la expectativa mayor es que la gente se acerque a la biblioteca y que la gente lea. O sea, la promoción de la lectura es una de las partes más importantes, digamos, de una biblioteca y de una biblioteca popular. Sí, en este año, en este día, mejor dicho, estamos festejando los 110 años de la Biblioteca Popular Centro Rivadaro. Así que queríamos, de alguna manera, que parte de la comunidad de San Carlos Centro siga partícipe de esto. Han entregado varios de estos presentes y ¿cómo fue justamente la reacción de la gente ante esto? Bueno, algunos ya habían visto algo sobre esto y otros se sorprendieron, pero todos muy agradecidos. La verdad que la reacción de la gente fue maravillosa y, bueno, estamos en las distintas farmacias de San Carlos Centro, donde, lógicamente, se venden los medicamentos para el cuerpo, como le decimos a todos. Y acá nosotros estamos entregando un medicamento para el alma y contra el aburrimiento. ¿Con qué cuentas, justamente, este presente, con qué frases y demás? No, el presente lleva un párrafo de algún libro que se encuentra en la biblioteca. O sea, con el nombre del autor, si la persona que lo ve se interesa en el libro, tiene la opción de, si es socio de la biblioteca, retirar el libro y, en este momento, lamentablemente, por el protocolo de COVID, no pueden ir a la biblioteca a leerlo, porque si no, como biblioteca popular, está abierta a todo el mundo. Claro. Marta, preguntarte por último, ¿el acercamiento de la gente joven a la biblioteca se está dando seguido o se está buscando por ahí apuntar más a los jóvenes? Bueno, por supuesto que siempre tratamos de sumar jóvenes. Las instituciones necesitan de jóvenes que renueven un poco a la gente. No es mi caso, por ejemplo, que hace muchísimos años que estoy en la comisión. Pero siempre, cuando pedimos colaboración, tenemos jóvenes que se acercan. Y dejame que te diga también cómo surge esto de lecturina. En realidad, este proyecto nace en España, en la zona de La Rioja, en un pueblo que tiene más o menos 10.000 habitantes, más o menos como nosotros. Cuando nos enteramos ahí en la biblioteca, las bibliotecarias se enteraron de este proyecto, lo que hicieron fue comunicarse con la biblioteca de La Rioja, España, y manifestar el interés de hacerlo, de replicarlo acá en Argentina, en San Carlos Centro. Se mostraron totalmente contentos, o sea que nos dieron el ok. Y bueno, hoy estamos haciendo eso, promocionando lectura, sobre todo.